Acá tenemos el tanto del descuento del Deportivo Cali, el tanto de Roa, el remate, tapa al defensor, el remate, pega el palo, Grimmie, sacala, y le pegó al jugador Roa, que había rematado dos veces, y pone el 3 a 1 para Deportivo Cali, el del honor, podremos decir, piden una mano, realmente nos alcanza a ver a primera vista si fue mano, y pone Racing 3 Deportivo Cali 1. Gracias.